Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues vuelvo a estar otra vez aquí en la parcelita de la casa que voy a empezar dentro de nada. Y como se trata de un... es una parcela en la que, bueno, pues la zona sabemos que tiene muchas oquedades y un terreno que bastante... que no se puede definir exactamente toda su superficie. Simplemente con un estudio geotécnico, con sacar unos testigos de unas zonas puntuales, pues se ha decidido que vamos a hacer una tomografía de la parcela. Entonces es una cosa bastante curiosa. Yo, la verdad, no la había hecho nunca. Sí que había hecho alguna vez algún georadar, pero una tomografía no la había hecho en ninguna ocasión. Así que he pensado que podría ser interesante, que podría estar chulo, que os enseñara cómo se está haciendo esta tomografía. Así que nada, si os parece, voy a darle la vuelta a la cámara y os enseño lo que están haciendo, porque lo están haciendo ahora mismo en directo. Os lo voy a enseñar, ¿vale? Vale, mirad, esta es la parcela que ya conocíais. ¿Vale? Como veis, hay dos líneas. Aquí hay una línea y aquí hay otra línea, que van a ser las líneas principales de los pilares. Entonces, como veis también, pues por aquí tenemos un cable naranja que está conectado allí donde están los operarios, que es donde está generando una corriente eléctrica. ¿Qué es lo que nos va a hacer la tomografía? Bueno, pues la tomografía a través de estas picas, mirad. ¿Ves? Este cable está conectado a un montón de picas. ¿Las veis ahí? Como hay un montón, marcadas en verde. Y además están a una distancia en concreto. Está medido. Bien, pues todas esas corrientes eléctricas van a estar emitiendo hacia el terreno y lo que van a conseguir va a ser medir la resistividad de cada uno de los materiales que se van encontrando. De manera que luego, a través de, traduciéndolo a un ordenador, pues se va a poder ver qué material tenemos en cada estrato del terreno y además no solo en una zona puntual, como sería con un testigo sacado por un estudio geotécnico, sino que va a ser en toda la superficie de medio metro a cada uno de los lados de estas picas y con la profundidad que nosotros le hayamos dicho, que en este caso pues no tiene que ser mucha porque nos vamos a ir a 5 metros, 6 metros aproximadamente, la profundidad que vamos a dar. Y luego pues la van a hacer en esa línea y luego lo van a hacer también en esta otra línea. Y nada, básicamente se trata de eso, de ir emitiendo impulsos eléctricos e ir leyendo la resistividad que va alcanzando. La verdad es que hoy es un día ideal, según me han comentado los operarios, porque como está el terreno mojado, que ha llovido, está bastante húmedo, pues mejor, porque así transmitimos mucho mejor la corriente eléctrica. Y nada, pues eso es lo que os quería enseñar. A ver si los resultados los puedo mostrar o no los puedo mostrar o ver lo que nos va saliendo, pero de momento pues oye. Mira, ya que estoy, pero antes de cortar os voy a enseñar el equipo. Y el equipo. ¿Eso es una batería también? No. Esa es la batería y ese es el equipo. Sí, el equipo es una batería extender. Ajá, muy bien. Genial. ¿Tienes que variar la corriente en función de la profundidad o eso cómo va? No, yo creo que hay que variar la cómoda de pichón. No, si se da diferente voltaje en función de la profundidad a la que te quieres llegar o cómo... Yo creo que cuanto más encha es, según la que hagas, más profunda se llega más profunda. Vale, no tiene nada que ver con la intensidad que le metas a la corriente y nada, ¿no? Vale, vale. Vale, pues nada. Pues esto era lo que os quería contar. Y bueno, pues os seguiré enseñando cosas de esta casita que vamos a empezar en breve. Venga, hasta luego.